Música Muy bien, seanvenidos a este vistazo random, no tengo idea Bueno, vamos a jugar este jueguito que se llama Dragon Dragon Neo, que es un tipo de remake Bastante bueno y se puede jugar de dos player Aunque cuando yo lo configuré fue un cacho Porque estoy jugando con un contorno de Playstation 2 Y no lo pescaba, porque tuve que entrenar como un parche Y ahí pude jugarlo, también pude jugarlo de dos Algún día haré un contorno sobre eso Vamos, esto es doble detrás con Neo Oh, Neo Bastante entretenido Ahí vamos a ver las configuraciones Si tienen que nivel esta Soy un poquito noob para este juego, así que Me sorprendan si juego con balajos ¿Cómo se juega pelando botones? Player New Games, puedo jugar de dos player Así que algún día lo jugaré con Sartar, ¿no? Que este juego Normal, yo cacho Es normal esta y Los demás nubiales están Se tienen que desbloquear Ok Como empieza el original Con la novia No sé si es la hermana o la novia No me acuerdo bien Visión 1 Main Street Interesante Ok, esta en teoría es la primera vez que juego Ok, voy a probarlo, va a grabarlo Ok, vamos a ver cómo funciona Ok, vamos a ver cómo funciona Oh, estoy jugando con control de PS2 Bastante cómodo jugar todas estas cosas Porque este juego es, en teoría, de PS360 No me pregunten cómo rayos los hice No necesito haber un tutorial, no tengo ni idea Vamos A ver, si corría Ahí con L1 Me confundo, si son controles de PS360 Ok, con S se corre Salto loco Con este agarre Patada Golpe, salto A ver Si se, si se, calmado Golpe, golpe Patada, patada Agarre Con esto corro Con esto hago cosas raras Ok Mayúscula Para correr El botón que está apretando Toma Golpear en el suelo Golpear en el suelo Golpear en el suelo Eso Ok, vamos Let's go Control dock Esto es lo que me está diciendo Eso Usa de esquivarlo Eso Tengo un bate Tengo un bate Agarre Monedas 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 En teoría A ver Ah no Pensé que Pensé que era Quizás puede entrar En la tienda No tengo idea Estos Piescuela Con Gamer Tipo Actual No sé Este juego Parece que es de 2013 2012 Gottsung Obtuvo una canción Ok Calma No puedo entrar No Quizás puede entrar No sé Estamos en nivel normal Y no hay nivel fácil Así que Eso Eso Tuve una canción Por la canción Me golpeó A mi Toma Oh Ha sido una Una loca De la nada Eso Vamos Ah Bastante cabrón El El Joto juego Oh Había agarrado Justo el látigo Muere Cabrón El Joto juego En teoría Perdí una vida Así que yo cacho Que este juego Acá como Vistazo Debo Quebrar El poste Lo Debo Espíritas Las cosas Al ver Si una de esas No tengo HP Espíritas Espíritas Eso No Salto algo, ¿no? ¡Vamos! ¡Eddie, vamos! ¡Eso! ¡Eso! Ok A ver si le hago un poquito de daño con esto Ok, hace bastante ¡Muere! ¡Muere! Ok, Gok-san Algo místico agarré ¡Y ladra mi perro! ¡Se guau 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 guau! Ufff Yo jugué este juego con Sartre, a ver si hubiera un poquito más que yo Porque lo más problema es que este juego no duele mucho Este video no duele mucho porque soy malísimo ¡Au! ¡Eso! ¡Y ladra mi perro! ¡Oh! ¡Me higú un patazo! Oh, hijo de dios Estoy muy cerca del mono Muere, muere Toma Toma Ah Alí de mono Alí de mono, a ver Y agarró el pato ¡No! A ver, me tengo que matarlo, eh A ver ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No me queda ninguna vida! ¡No me queda ninguna vida! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡No me queda ninguna vida! ¡Nos vemos a la próxima! ¡Adiós! Eh... Y fue la muerte más tonta Había vencido al mono Y seguí Y me confundí Y pensé que era el camino para abajo Y me morí ¡Ja, ja, ja! Bueno, eso sería Nos vemos a la próxima ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!